Como muchos días seguidos de... No, bueno, porque esto lo voy a contar yo. El otro día, Laurita no estuvo bien con ella, el día de la apertura. Sí, que se la re en la cara no daba. La recontra ninguneo. Ah, pero eso yo te digo. Cuando estaban haciendo, lo voy a contar yo. Que la duela el ninguneo. Estaba Laurita, atrás estaba Sofía Reyes, estaba la actriz, ¿cómo se llama? Eva de Dominici. Eva de Dominici, y atrás estaba ella, ubicadas, viste que se ponen como en fila antes de entrar. Sí. Entonces, cuando están por entrar, Laurita, tipo, las abraza y le sonríe a las dos estrellas de Eva y a Sofía, y a ella la dejó sola parada y es como que las agarró dentro de la mano y ella quedó como si ya fuera menos. Claro, pero ¿qué te importa si te agarras la mano en Laurita? Bueno, pero en ese momento está sensible, acabás de bailar. No, y además estaba bueno. O sea, por más que sea una cosa pequeña. Quieren centrarlo a junta. Eso es darle mucha importancia a una persona que en definitiva, digo, entiendo, no es tu amiga íntima. Tal vez nunca generaron un vínculo de afecto. Eso te puede doler de alguien que vos realmente querés.